Nosotros estábamos esperando la fiesta de egresado, nos estoqueamos en mercadería, preparamos toda la puesta a punto y quedó todo ahí, quedó en banda. Después se fue dilatando, manoseando, incertidumbre, hasta hoy. Esta marcha es por eso, que queremos que definan algo, queremos que digan, sí, van a trabajar, no. Te repito, nosotros tenemos todos los protocolos para trabajar. No sé por qué no quieren que trabajemos. No, hemos tenido con el Ministro de Educación, hemos tenido muchas charlas. El único que ha estado cerca con nosotros y charlando. Pero se ve que no lo escuchan, se ve que no. Porque ni siquiera nosotros no hemos participado en una reunión donde nos digan, sí, está bien, no. Nosotros hace seis meses presentamos los protocolos para hacer la fiesta de egresado. Tres veces presentamos los protocolos que están haciendo hoy en todo el país, que son unas cenas gala, sin baile. Sí, es lamentable, es triste, nos duele mucho a nosotros, nos duele mucho a nosotros no poder darle una respuesta de nada hoy. Hay muchos gremios que se querían acoplar con nosotros, donde dijimos, pará, vamos a hacer esta marcha. Están los peloteros, están los boliches, están gente que ha quedado totalmente afuera. Y bueno, la industria de la música queda afuera, los que son recitales, los que son un montón de shows de músicos, y han quedado todos afuera. Todos querían participar. La próxima será más multidoneal, así yo quiero. Chao. Chao, cabrón, los alones. ¡Suscríbete al canal!